Hello Ella no ten eso, ella no ten eso pues yo la tengo como quiera No importa que ella no ten eso Oye, 70, 70, pregúntale a ese muchachito que como él se siente con este regalo sorpresa Como tú te sientes ahora? Bien Pero bien, pero 70, ese bien se oye como flojo No, no, no 70, un muchachito que lo vimos nosotros nacer Vimos a la mamá con el barrigón y mira, en el hombre de buena cosa que se ha convertido Malvin, 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 yo particularmente te quiero mucho y me siento muy orgulloso de tus logros Sigue para adelante, este es el primer paso, vendrán cosas mejores Te deseo todo lo mejor del mundo Tu tío Darío que te quiere mucho y el 70 y Miguel Y todos nosotros te deseamos muchas felicidades Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Está bien, está bien Sí, sí, sí Gracias, gracias Gracias, gracias